Música Bé, bona tarda a tothom i benvingudes i benvinguts a aquesta sessió de homenatge i de reconeixement a James Van Maier per part de la Raymond Rousset de la Society que ara explicarem de què va però jo simplement voldria donar la benvinguda i recordar que en tot acte surrealista i aquest ho és hi ha una concaturació més o menys aleatòria de fets que porten d'una a una altra jo voldria fer un petit flashback d'aquesta sessió d'avui i després ho acabarem de tancar ràpidament amb una sessió que va tenir lloc en aquesta mateixa sala en novembre de 2017 amb la projecció d'una pel·lícula en el Jus de Croix realitzada per aquest senyor que és el motor d'aquesta operació Joan Bofill que presentava aquest documental sobre Raimond Rousset de Raimond Rousset i del seu documental ens hem recontat als anys 70 doncs quan a la setmana de Cinema en color de Barcelona es va projectar Impressions de l'Alta Mongòlia la pel·lícula de Montes Baquer i se la delia al voltant de Raimond Roussel d'aquí va sorgir doncs la idea renovada ahir al vespre sense anar més lluny que potser seria el moment de recordar altres treballs de Montes Baquer però com veieu l'home recurrent que gira pel voltant és Raimond Roussel que té a veure Raimond Roussel amb James Van Maier ara s'explicarà i ara quedarà absurdament palès i tancat al cercle però per definir-ho clarament doncs és aquest esperit surrealista que envolta un personatge surrealista dintre els surrealistes que era Roussel el que mou totes aquestes peces i condueix amb un altre surrealista com és James Van Maier que jo el definiria com un dels grans cineastes contemporanis sense més jo no voldria posar-li adjectius de si xec si surrealista o de si de cinema d'animació jo penso que la seva obra és absolutament singular i mereixedora doncs d'aquest gran qualificatiu de gran cineasta dels nostres temps ell va estar a Barcelona diverses vegades l'última va ser a motiu de l'exposició Metamorfosis comissariada per Carolina López al Centre de Cultura Contemporaneia de Barcelona i paral·lelament a la Filmodeca ja vam fer una primera retrospectiva de la seva obra avui simplement doncs veurem un petit tast de les seves pel·lícules i el fet que Svan Maier que és el gran homenatjat no estigui a la taula sinó que estigui a la primera fila no és un acte surrealista sinó que és la seva voluntat que prefereix que a l'acabar que ara parlem tots nosaltres que parlem sobre ell i que després a l'acabar la projecció ell estarà aquí dalt per mantenir un col·loqui un debat amb tots vosaltres sobre les seves pel·lícules sobre la seva obra Simplement jo acabo agraint la complicitat de la Raymond Souserla Society la meva solidaritat amb les seves conspiracions i també guardonats amb el Centre Txec de Madrid i l'Ambaixada Txec que també ha col·laborat amb tota aquesta operació i evidentment doncs General Maier i amb el seu productor Jeremy Calista que també està aquí i que ens acompanyarà posteriorment en aquest debat Sense més introduccions li passo a la paraula com deia abans a l'incitador culpable i provocador de tot això que és el John Buffett Molt bé Hola, bona tarda a tothom benvinguts però primer de tot també agraïments de rigor especialment a Esteve Rimbau aquí present i a tota la biblioteca i a tot l'equip per haver organitzat doncs aquest acte d'honor Jan Esbemeyer que fem des de The Raymond Russell Society i sobretot agrair lògicament també a Jan Esbemeyer i al Joan Mircallista que hem volgut des de Praga precisament per aquest acte m'agradaria doncs presentar en poques una cosa breu de què es tracta la Raymond Russell Society com bé ha explicat l'Esteve jo vaig estar fent un documental sobre la Russell durant molts anys i em va fer descobrir un món que vaig caure i com dèiem a un sopar em sento una mica com ovelis quan de caure la marmita llavors arreu d'això vaig voler fundar aquesta societat que és una non-profit que pretén ser un lloc de trobada entre artistes pensadors creadors que en comú el que hi ha és una reacció total cap a Russell els membres que componen aquesta societat aquesta non-profit són Thor Halvorsen que ell hauria d'estar avui aquí també amb nosaltres perquè malgrat no puc venir i li envio una forta passada perquè estava passant un moment personal una mica complicat per altra banda també està en forma part amb l'artista Miquel Barcelona Hermes Salceda que està aquí amb nosaltres i el pintor d'Antoni Teulé que avui no ha pogut venir darrere de tota aquesta història el que es tracta sobretot és ajuntar diferents talents per fer coses úniques singulars i sorprenents llavors Raimon Rossell si el coneixeu sereu un percentatge al·lucinant de gent que conegueu Rossell però pels que no el conegueu només dir-vos que és una de les figures de l'art més influents sobre la cultura i l'art dels israelí la gràcia russa és que no ho coneix ningú i llavors doncs aquí el que es tracta és de fer aquesta sèrie d'actes perquè el conegueu i tots que compartim aquest amor per les coses no a mi que estrenes doncs estirem tots en el mateix veu m'agradaria poder introduir els participants de la taula l'Estanislav Escoda com a dir l'Esteve representant de l'Ambaixada de la República Txeca benvingut és de Madrid també és director del Centre Txeca de Madrid Joan Marimon cineasta guionista Hermes Salceda professor de l'Universitat de Ligo que és primer fundador també de la Ramon Rossell Society i és un dels especialistes que més sap de Rossell del món bé doncs agraïm a tots els participants d'aquí presents que m'acompanyeu en aquest homenatge i bé ens adeixo ara la paraula a l'Estanislav Estanislav gràcies bona tarda a tothom benvinguts jo solo quisiera agradecer mucho Fundación Raymond Rossell en el nombre de la Embajada de la República Txeca y en el nombre del Centro Checo de Madrid Tambien quisiera agradecer al señor Jan Schwarzmer por haber venido a Barcelona a recibir este premio A veces me preguntan que cosas de la cultura checa o del arte checo llaman más la atención en la península ibérica Yo siempre menciono la nueva ola checosolaca menciono artes plásticas arte en vidrio y siempre digo de un lugar muy especial en la recepción y difusión del arte checo en España en Cataluña tiene Jan Schwarzmer Jan Schwarzmer para nosotros checos es una personalidad muy importante polifacética un creador que siempre estaba fiel a su propio criterio siempre seguía su camino y así de esta manera alcanzó el éxito y la fama a nivel mundial entonces para nosotros es un gran honor estar aquí con vosotros muchas gracias seguidamente Bueno, pues agradezco profundamente a la Raymond Rosselloso y a ti el privilegio de poder hablar de la Jean Sbendmeyer en su presencia y de sus amigas tres, Angelo Mircalista, un productor heroico. La verdad es que te he doblegado un punto de irreal, tan con sus ojos me imagino que estoy en frente de Sbendmeyer. Estoy seguiendo las pautas de Sbendmeyer, el deseo de cala que el sobro y el torno a ver si ha de ser veritat que está aquí o com a mínim hi ha una quantitat elevada de educcions. Bé, només comentar que en els últims temps amb una sèrie de alumnes, hem estat visionant formatatges de Sbendmeyer, alumnes molt joves, i la resposta podria ser indicativa potser del tipus de gent que hi ha aquí, ara, en aquesta sala. Els que s'interessen més per Sbendmeyer, d'una manera apassionada, són, fins i tot fanàtica, són rars, estranys, rebels, upsellers, subversius, inconformistes, anticonvencionals, antimoral convencional vull dir, antidisney, gent que vol ser lliure o que aspira a ser lliure mentalment, vosaltres sabreu si sou així o no sou així, jo crec que sí. L'obra de Sbendmeyer agrada i sorprèn als joves, com jo els que conec, però en format reduït, la veritat és que només hi ha grups reduïts que segueixen endavant, endavant, mirant on pot les pel·lícules de Sbendmeyer, avui és una oportunitat increïble de veure una pantalla gran, i fins i tot alguns han arribat a aquesta sala, la cosa estava molt complicada perquè aconseguir invitacions estava complicadíssim, i alguns espero que s'hagin colat de manera clandestina. És possible que una mica del destí de Raimond Roussel hagi tocat Sbendmeyer. André Betón va dir que, si no me trobo a poc, Joan, que Roussel era el més gran magnetitzador dels temps moderns, i Sbendmeyer podria estar per aquí. Fins i tot, en Joan també em va explicar que una de les claus per arribar fins a noms il·lustres que surten en el documental que va fer la Júlia de Guàrdia, era Raimond Roussel. És a dir, qui conec Raimond Roussel t'obre les portes, de cop i volta pots passar llindada a casa seva, pots prendre unes copes de vi i comences a parlar com si fossis vell amic d'aquella persona que ha de dir la paraula clau, Raimond Roussel. Amb Sbendmeyer passa una mica el mateix, dius, no, no, m'agrada Sbendmeyer. I de cop i volta hi ha una complicitat nova, saps que comparteixes una mena de món estrany, comú, i la cosa acostuma a anar rodada. A veure, l'obra de Sbendmeyer ens recorda d'entrada la tradició d'animació que hi ha hagut a l'est europeu, a Xeuslovàquia, a Colònia, a Umbria. Pel que faig a Umbria hi ha noms claus com Starewitsch, com Karel Zeman, com Giri Trinca, tots ells són animadors o cineastes del Fantàstic. Però Sbendmeyer no s'assembla a cap gent, només s'assembla a si mateix. Ell ve del Teatre Marionetes, com tants altres, això sí, mou els objectes i mou els actors, de vegades de manera vertiginosa, d'una manera com poques vegades s'ha vist de ràpida, amb un montatge molt ràpid, una densitat audiovisual desbordant, una violència i agressivitat que et colpegen, com si estiguessis en un combat de box i tu fossis qui rep, creativitat constant, aquesta és una de les gràcies d'Esbendmeyer, sentit de l'humor, un sentit de l'humor molt especial, que no saps bé més si és sentit de l'humor, i sí que ho és, perquè acabes rient segons com. Les metamorfosis alquímiques, això tothom està d'acord, no sé si ell mateix crec que sí, et poden conduir no pas a prínceps, sinó a monstres, monstres cada vegada pitjors que l'anterior, però magnètics, això sí, té una mena d'obsessió pel body horror, que podria ser pròpia del cinema de terror, però ell no està en el cinema de terror, tot i que hi hagi personatges infantils que entrin a la foscor, i tot això no es pot, ell està en el seu propi estil. Els neuròlegs de l'audiovisual diuen que el cervell fa petites memoritzacions del passat i fa prediccions de futur, doncs amb Esbendmeyer les prediccions de futur fallen, o sigui, sempre et sorprèn amb una imatge nova, veieu qualsevol de les seves pel·lícules, el diàleg ha de donar-lo, per exemple, entre altres. Normalment s'hi trobeixen influències que van, en certa manera, en la mateixa direcció. Luis Carroll, per l'adaptació de l'alícia, Edgar Lampou, per moltes raons, Kafka, sens dubte, Marquis de Sade i, òbviament, el surrealisme. Ell va formar part del grup surrealista de Praga des de 1970, però segurament era surrealista des d'abans, des de bon començament. Els seus admiradors són molts, però dins del cinema hi ha hagut uns quants cineastes, també animadors, que donen una mica una idea del nivell en què està Esbendmeyer. Terry Gilliam considera que és un gran cineasta i els germans Quai han anat fins i tot més enllà perquè l'hem dedicat a una pel·lícula, que és el cabinet de Jan Esbendmeyer, una pel·lícula molt elegant, molt ben feta, bastant excepcional, perquè hi ha molt poques pel·lícules d'artistes dedicades a altres artistes en aquest nivell. Això ens dona una pista de qui estem parlant i, a més, ho vam fer amb el músic habitual d'Esbendmeyer en aquella època, Steneg Liske, no sé si ho pronuncio bé. Hem de parlar mínimament del decàleg. És a dir, Esbendmeyer fa 20 anys va escriure un decàleg, 10 normes, no us ho desnitiré totes, els podeu consultar fàcilment a internet, però donen una pista de la seva forma de treballar i, de fet, serveixen per entendre la seva obra i poden ajudar l'artista jove o mitjà o vell, diguéssim, a enfrontar-se a l'obra d'art. Hi ha una defensa a ultrança en el decàleg de la poesia, de la confusió entre realitat i somni, òbviament de l'inconscient, de les obsessions, és a dir, Esbendmeyer demana que siguem fidels a les nostres obsessions i que les potenciem, obsessions que, segons ell, venen de la infantesa. Hi ha un homenatge extraordinari cap a la imaginació, excepcionalment vull llegir literalment el que diu el concepte del decàleg. Diu, la imaginació és subversiva perquè oposa allò possible a allò real. Per aquest motiu serveixis vostè sempre de la seva imaginació més desenfrenada. La imaginació és el do més significatiu dels que ha rebut mai la humanitat. No va ser el treball, sinó la imaginació, el que ha humanitzat l'home. Bé, també parla del treball creatiu com a autoteràpia, i segur que amb això té tota la raó, i d'un assumpte que ens el creiem, que és la supremacia del tacte sobre la vista. Diu que la vista actualment audiovisual està molt deteriorada per l'estaticisme, fins i tot. Estem parlant d'un cineasta que rebutja l'estaticisme i que potencia el tacte. L'interessant també és que és molt possible que la seva visió del cinema més o menys fantàstic sigui més realista que el cinema anomenat realista, perquè no sóc jo, no és cadascun de nosaltres allò que veu i allò que pensa, no estem constantment atacats per pensaments intrusos i cadenes de pensaments que ens allunyen del present. Doncs això és el que intenta aprofitar S.Bankmeyer sovint en les seves pel·lícules. Hi ha tot un nom de la llibertat per part d'SBankmeyer, ell no és que estigui parlant de llibertat, però ell va estar prohibit durant 7 anys i sembla que per el seu caràcter subversiu i això no li va fer agafar por. Aleshores, una de les lliçons d'SBankmeyer és el coratge, la valentia que ha tingut per tirar endavant sempre sent ell mateix, sense por. Veurem ara d'aquí a molt pocs minuts una sèrie de curs seleccionats per ells. Aleshores, veurem algunes dels curtmetratges millors dels que jo he vist mai a la meva vida, no diré quins, cadascú que decideixi, però també no veurem molts altres curtmetratges molt bons que us suggereixo que vegeu, és a dir, el de la fantasia de Bach, en música de Bach i textures, o el del celler amb la nena anant cap a la foscor, o els lliars matratges, òbviament, Alicia o Faust, una de vella, o molts altres, o aquell dels ossos usari d'una església amb escultures d'ossos i un audio d'una guia turística. Bé, per acabar, la Raimundo Socialista va demanar que situés des Bancmeyer a la història, no es pot situar, és un capítol a part. No, no, ho sento, hem fallat. És un capítol a part. A més, continuarà creixent, vull dir que la cosa està oberta, el senyor Sbancmeyer no s'atura, acaba de publicar un llibre. Jo li demano al senyor Sbancmeyer que es rebi aquest homenatge com un acte d'amor, perquè és un acte d'amor i de reconeixement, però també és una cerimònia d'egoisme. Voldríem que vostè seguís endavant. Volem més de vostè. Volem més de vostè. La paraula a Ernest Sánceda. Hola, buenas tardes. Esto, bueno, gracias a la Piedmoteca y a la German Husser Society por la organización de este acto. Gracias a los Bancmeyer, Janos Bancmeyer, por estar aquí, porque, obviamente, para algún rushelliano fanático como yo, pues, siempre es un honor conocer a otros creadores igual de singulares. Y en este sentido, pues, que la German Husser Society haya decidido concederle la medalla de la gloria, la medalla de la German Husser Society que es la medalla de la gloria a Janos Bancmeyer no es casual. Se debe a que ambos creadores, tanto German Husser como Sánchez Bancmeyer, comparten una fuerte singularidad. Es decir, son incomparables. Es muy difícil encontrar a un escritor que podamos comparar, al que podamos comparar, con German Husser y es muy difícil, como acaba de decir Jean Marimon, que podamos encontrar un cineastal que podamos comparar con Janos Bancmeyer. Por otra parte, se trata también de dos creadores que desde esta singularidad tan fuerte y que defienden siempre con una gran coherencia, han ejercido una enorme influencia. Es decir, se ha utilizado hace un momento la palabra magnetizar. Ambos son ciertamente magnetizadores que han engendrado en las generaciones posteriores pues multitud de experiencias creativas. Con todo, quizás si hubiera que señalar dos puntos de, digamos, de intersección, aunque no se hubieran podido conocer el uno al otro entre Janos Bancmeyer y Jermon Husser, yo diría que había por una parte una cierta concepción artesanal del trabajo creativo. Janos Bancmeyer procede del mundo de la animación. Jermon Husser no deja de ser un escritor que concibe la tarea de escribir ante todo como un trabajo de orfebre realizado sobre el lenguaje. El otro aspecto quizás sería el hecho de que ambos extraen buena parte de los materiales de sus creaciones del mundo de la infancia. Janos Bancmeyer es un personaje de Praga que no deja de ser una ciudad mágica de chamarileros, alquimistas, teatrillos, títeres, etc. Por su parte, Praga es una ciudad mágica, por su parte, Jermon Husser creció, se crió en un mundo de fantasía rodeado de fiestas, de disfraces, atracciones de la Feria de Nullí, espectáculos de prestigitadores, etc. Y puede decirse en cierto modo que tanto Janos Bancmeyer como Jermon Husser reescriben en parte los cuentos de nuestra infancia, pero los reescriben volviéndolos de maneras distintas uno y otro particularmente inquietantes. Con frecuencia a Husser se ha dicho que es desconocido, es decir, se le trata de hermético y es muy extraño tratar a un escritor de Husser como Husser porque las referencias digamos de su mundo de sus libros no son la alta literatura francesa, no son los simbolistas ni son los clásicos, son las novelas de serie B, son las novelas policiacas, las novelas de ciencia ficción, el mundo de Vignola, etc. las operetas. Digamos que de una manera muy curiosa pues la obra de Husser, la paradoja de la obra de Husser es que se caracteriza por hacer alta literatura con materiales que tienen más que ver con la serie L. Si me permiten en este sentido les contaré una anécdota cuando mis hijos eran pequeños que tenían siete u ocho años yo les contaba para dormir pues las maravillas que había en el parque fantástico de lo que usó los de Marcial Ponte Valle, etc. Ellos se desterrillaban, se partían de risa, claro, pero entonces digamos aquí es la gran pregunta el misterio de la obra de Husser es decir ¿qué es lo que hace que una obra que hace reírse tanto a niños de siete u ocho años al mismo tiempo sea una de las obras más arriesgadas de la literatura del siglo XX? Esto sigue siendo pues quizás el misterio de la obra de Husser y al mismo tiempo la razón por la que la obra de Husser sigue tan viva entre nosotros. En los textos de Husser pululan los magos los huevos los animales extraordinariamente adiestrados los juguetes los disfraces los teatrillos las marionetas los autómates y el índice de impresiones de África que es una de sus novelas más conocidas podría perfectamente ser el programa de una barraca de feria que anunciase un robot espadachín gatos que juegan al pilla-pilla un musano virtuoso del arco etcétera pero al mismo tiempo en Husser todo este mundo de fantasía tiene muy poco de festivo es totalmente frío es gélido y es que los juguetes y los fenómenos extraordinarios descritos por Husser 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 los describe como una precisión de relojero que los distancia totalmente del lector por otra parte en este universo de fantasía que Husser nos pinta en todas sus obras las muñecas conviven con calaveras las niñas pueden ser salvajamente ultrajadas en el mismo espacio donde los gatos juegan al pilla-pilla una mujer es torturada insertándole varillas de cose en la espalda la descripción de los cabellos de Husser un personaje loco se erizan saltan de poro en poro para bailar una gira y claro es divertido imaginar cabellos erizados saltando de poro en poro para bailar una gira el problema es cuando nos damos cuenta de que ese fenómeno se produce por el recuerdo del salvaje asesinato de una niña entonces ahí aquí ocurre algo además inhabitual es decir el universo fantástico que Husser levanta no hay identidades estables es decir normalmente los cuatro elementos de los que suponemos que está hecho el mundo el fuego el agua el aire la tierra Husser no aparecen separados se fusionan en el parque de Contegal hay un agua diamantina que refulge como el fuego que además está suficientemente oxigenada como para permitir respirar a los animales terrestres a los famíferos terrestres y a los humanos estamos ante un universo de mutantes en el que las categorías ontológicas que solemos con las que solemos clasificar a los seres animado, inanimado, humano máquina, masculino, femenino dejan de ser operativas los animales tienden a humanizarse un gallo logra hacer versos a golpe de salivazos son muy violentos los humanos se hacen anfibios o se objetualizan el cabello de una bailarina se hace arpa los cuerpos se robotizan así un complejo sistema de tubos sustituye los pulmones de una mujer para que pueda respirar los hombres se vuelven mujeres y viceversa digamos que los relatos de Roussel no hablan exactamente de lo humano en su poética hay poco espacio para el hombre en realidad o al menos para el hombre tal y como lo conocemos es que su obra está ya instalada en una suerte de antropología que tiene más que anuncia más bien el hombre cibernético la humanidad aumentada o lo que hoy día se conoce como post-humanidad esto tiene en común estas mutaciones es lo que tiene en común la obra de Svang Mayer y la de Roussel las películas en las películas de Jan Svang Mayer las ontologías tampoco son fijas las distinción entre lo humano y lo no humano lo animado y lo inanimado tampoco resulta operativa en la obra de Svang Mayer las marionetas se humanizan los humanos se marionetizan lo animado se anima los objetos se humanizan los humanos se objetualizan todo es su objetivo de transformarse en cualquier otra cosa pero las mutaciones de Jan Svang Mayer son más inmediatas que las meticulosamente descritas por G. Mopse son más epidérmicas salen en Svang Mayer lo que se transforma es la materia misma salen de la piel de los personajes y de los objetos que ponen en escena en este sentido uno de los mejores trabajos que conozco sobre Svang Mayer de Alberto López de Svang Mayer dice lo siguiente describe su mundo como un violento cabaret batiburrillo una guerra sin truegua o una danza caníbal de los organismos en esa historia existe en que los muñecos y autómatas de Svang Mayer destilan apetencia de muerte se devoran y son objetos reciclados que se descomponen en el títulos informe se dirigen siempre inexorablemente hacia un vaciamiento el proceso de vaciamiento transmite la angustia de un tiempo devorador que nada puede detener la misma angustia está presente en el luminoso parque de los monsoros pero los muñecos y autómatas de Conte Orel repiten indefinidamente la gloria de la vida esperando precisamente detener el tiempo y el siguiente implementación que se va a la vida y la gente que este así ha sido mejor pues ahora procediríamos a ver los pulmétrances de la Genés Báñeja Muchas gracias. Yo he visto sus películas. Algunas películas son 50 años. Es interesante que los películas eran como películas como películas. En Czecha, Czecha. Todas vznikaly v určité době specifické, v Čechách vládl Stalinismus. A jak jsem se tady díval, tak tři z těch filmů, co jste teď viděli, se nesmily v Čechách v té době promítat vůbec. Byt, žabrloki a možnosti dialogu. Jinak ten konec Stalinismu v Čechách vzniknul až po Sametově revoluce. Těsně po ní teda. Jak jsem se tak díval, nesmily se dojem, že si ty filmy určitou subverzivitu subverzivitu zachovaly, i když samozřejmě to divák, řekněme vy, to musíte brát zcela jinak, než to bralo český publikum ve své době. A říkám si, že to dělá tím, že ty filmy jsou imaginativní. A imaginace je vždycky subverzivní. Protože ona ukazuje možné proti skutečnému. A proto si myslím, že i imaginativní umění mnohem pomaleji stárne než realistické umění. Protože realistické umění se po určitém čase stává dokumentem doby. Zatímco imaginativní umění nabývá, jak se mění realita kolem, tak nabývá nové významy. Protože pracuje se symbolem, pracuje s analogií, a s metamorfózou, s metaforou. A umožňuje tím pádem stále nové a nové výklady. A nové interpretace. Já dětsky říkám, že všechny interpretace, které diváky napadnou během promítání filmů, jsou správné. Neexistuje žádný autorizovaný výklad. Proto, když se mě ptají, co ty filmy znamenají, tak já to odmítám říct svojí interpretaci, protože nechci vzbudit dojem, že existuje jen jedna správná interpretace. A nejde jenom samozřejmě o imaginativní filmy. Jde ať už o výtvarné umění, o literaturu, poezi. A myslím si, že to je příklad právě Raimonda Russell, kdy jeho romány jsou stále pro mě aspoň aktuální. A dá se v nich nacházet věci, které souznějí nějakým zůsobem, respektive reagují na současnost, kterou ten Raimonda Russell ve svědobě ne mohl úvěc předpokladat. A doufujeme, že ty filmy vidější také tak dlouho, jako ten pro Máry Raimonda Russell. Pážel, že můžete vzítem, Já jsem řícta, 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 a já jsem řícta. Ející řícta, která je představující řícta, jako řícta řícta řícta. řícta, je představující řícta, stalinista. Incluso tres de estas películas, cuáles son Jabberwocky, El apartamento y las posibilidades del diálogo, fueron prohibidas y no se podían proyectar en Chequia en aquel entonces. En cuanto al final del estalinismo en Bohemia, pues esta película ha surgido un poquito antes, pero un poquito después de la revolución de Terciopelo. Y bueno, yo creo que estas películas sí han conservado su subversividad. Seguramente vosotros los tomáis de una manera completamente diferente de cómo los percibía el público en Chequia en aquel entonces, en su tiempo. Pero yo creo que las películas imaginativas siempre siguen siendo subversivas, porque ellas enseñan lo posible y lo contrastan con lo real. Y entonces envejecen muchísimo más despacio que una película realista, porque una película realista es una especie de documental de su época, de su momento. Sin embargo, una película imaginativa enseña las cosas mediante analogía, metáfora o símbolos. Y cada vez surgen interpretaciones nuevas. Pues yo creo que todas las interpretaciones, cualquiera de ellas, son correctas. Pues yo no me gusta contestar a la pregunta. Cuando me empiezan a preguntar qué es lo que significan, pues yo digo que todas las interpretaciones que surjan son realmente correctas. No existe ninguna sola, única, correcta. Y esto no vale solo para las películas imaginativas, sino también para el arte en general, para la pintura, literatura o poesía. Y creo que lo mismo pasa también con las obras de Raymond Russell, porque para mí sigue siendo un artista, o mejor dicho, un poeta actual, que aunque él no lo suponía, sus obras reaccionan de alguna manera a la realidad. Entonces espero que mis películas perduren y siguen siendo también cierta reacción a las realidades que vienen igual que las obras de Russell. Como son los que habill que se convierte en algunas funciones que se convierte en este film. Por ejemplo, el film de Jabrbocky, que se púvodamente se llamó Jvahlav, o la búsqueda de Luisa Karola de Alenca en říci Divu, respektive de Zazacadlem, se llamó hlavamente Jvahlav. A když ten film byl hotový, tak byl cenzuro označen za nepřijatelný projekci v Čechách. A ty důvody byly docela kuriózní. Například při tom schvalování říkali, že to je perverzní na začátku to plácání do toho dětského zadku, protože to je zabíráné v tak velkém detailu, že není k poznat, že to je dětský zadek a mohli by to lidé si vykládat, že to je ženský zadek a mohli by to brát jakou perverzi. A takže já jsem to nechal znova promítnout ten film a s ukazovátkem u Plátna jsem ukazoval rozdíly mezi ženským a dětským zadkem. Ale nepomohlo to, ten film byl stejně zakázaný a koupil ho potom jeden americký producent, pan Schindel, a natočili jsme ten původně text z toho lůže Karola, ta vásnička. To namluvila moje dcera, která dokonce je tam nafilmovaná, jak tam takhle přelítne přes scénu jenom. A teď jsme byli postaveni před problém, že to musí být, když nebude americký film, protože Češi se toho filmu kompletně vzdali a nenechali si ani českou práva pro Čechy. Prodali to tak na Toyota, takže to je americký film, a teď jak tu holčičku je najít, kdo to namluví. A jediná holčička, která ho měla anglicky a byla v tom věku, kde to mohla říkat, byla dcera anglického velvyslance. Takže to namluvila holčička anglického velvyslance, který teďka může být kolik? Čtyřicet? Možná pět až čtyřicet. A pan Schindl se zachoval velice jako seriózně, že když skončil ten systém a spadnul státní monopol na film, tak on daroval práva na ten film naší společnosti, můj okalistelný atanol, takže na ten film teďka už není americký, je náš. Jenom já k tomu dodám, pan Schindl se zachoval velmi, velmi dobře, ale američeni nic nedávají. Prododál nám to za jeden dolar. Krystostište výt průžete reklam. Možná, Žešté je toho, který je odlazve výchtošenčí. Žešté také obstálenh výchtošenčíček, Zvágelový význam. Žešté také oče. Žešté také oče? Žešté také oče, Žižté klíček, Žešté také pues fue prohibida esta película por la censura, era completamente inadmisible, decían, para la proyección en la República Checoslovaca en aquel entonces, y había unos motivos bastante curiosos para prohibirla, porque decían que esta escena introductoria, cuando hay golpes contra el culito del niño, pues esto puede ser pervertido, tomado como pervertido, porque uno, el espectador, podría pensar que no se trata de un trasero de un niño, sino de una mujer, entonces era completamente inaceptable y pervertido, entonces yo intentaba oponerme y discutir con ellos, incluso hicimos una proyección en gran plano, en gran detalle, yo pues allí enseñaba en detalle cuál es la diferencia entre el trasero de una mujer y el trasero de un niño, pero tampoco ayudó y sería la película considerada inadmisible. Al final, los derechos para esta película los compró un productor americano, bueno, estadounidense, el señor Schwindel, y también otro recuerdo que tengo relacionado con la película, que no sé si os acordáis, al principio había como una poesía, palabras, pues es la voz de mi niña, de mi hija, que incluso apareció un momento, atravesó allí la escena, pero después de haber comprado esta película a los estadounidenses, surgió un gran problema, ¿quién realmente va a hacer esta voz? Porque no podía seguir siendo ya en checo y había que cambiar la voz. Entonces la única persona en aquel entonces que encontramos y quien podía hacerlo fue la hija del embajador estadounidense, que ahora podrá tener unos 40, 45 años de edad. El señor Schwindel, el productor, además se comportó, se portó muy bien con nosotros después de la caída del régimen, cuando también desapareció el monopolio de Estado para la película en general, entonces él nos regaló los derechos a esta película. Entonces era bastante generoso de su parte. Pero como completa el señor Calista, que está sentado a mi mano izquierda, los estadounidenses nunca regalan nada. Entonces realmente él nos vendió la película por un dólar estadounidense. Pues a ver si tenéis preguntas, voy a contestarlas con mucho placer. Yo quería preguntar si las películas han pasado relativamente en orden cronológico. Piquen. Piquen. Justo. Pro предложite, jenom se chtěl zeptat, jestli ty filmy byly puštěny relativně v chronologickém pořádku, tak jak byly vyrobeny. Já myslím, že ne. Já to teďka nevím přesně, protože už si nepamatuju jak byly promítaný, pero el primer film de Rakvičkárna es de 1966, que es 52 años, pero el primer film se mató en el año 1964, entonces el primer film es de 2 años, dice el señor Schwenkweier que no sabe exacto, no me acuerdo tampoco la orden en la que ahora han sido proyectadas las películas, pero la primera película que se ha proyectado, que es La fábrica de ataúdes, es del año 66, entonces tiene 52 años de edad, y completa el señor Calista que sí, que ha sido el orden cronológico. Hola, a mi me gustaría pedirle si puede hablarnos brevemente de los elementos de su cine, de los agujeros, que parecen recurrentes, y parecen que las cosas salen desde atrás, siempre, bueno, no sé, me gustaría si puede recordarlo hablar sobre esto un poco, y de las manos, porque no sé, después de ver sus películas, las manos sí que parecen algo mucho más inquietante, y más complejos de lo que probablemente todos tenemos conciencia naturalmente. Sí. 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 Y los diáros que se encuentran en sucesión de destrucción, que está en los filmes, pero no es negativo. Es negación negación. A negación negación no es negativismo. A co se týče rukou, si myslím, že tam je spíš ty... Já používám hlavně ve svých filmech velké detaily. A tak se samozřejmě dostanou do záběrů ruce, které normálně v filmu, kde máte samé polocelky, maximálně o hlavu, tak se ty ruce tam tak neprojevují, pakliže zrovna nedělají nějakou akce. Ale já nestřihám, to si mohli všimnout, že ve svých filmech nedělám takový ten logický střih, to znamená, že střih po akci, která se děje, ale zcela nelogicky, prostě střihám na detaily, které nejsou třeba přímo pro ten děj významový. A proto si toho možná všimla, že tam jsou ruce, protože nejsou tam zabíraný v nějaké smysluplné akci, ale jsou zabíraný prostě, jenom jako ruce. Uročně nejvímzám, tak se nevím, že vortioně nevím a nejsou. Takže to je naštoví významy. I vlastně, našem lijepo dostat tádhy, že vůbec podíší větě významy komplikace, takže významy potatří vznamy větě vásilu. solamente en el momento cuando la persona hace algo en concreto que se necesita enseñar, que se necesita ver. Y también quizá te has fijado en las manos porque yo no hago una corte lógica en mis películas y yo corto en los detalles que son importantes para la acción en la película. Yo quisiera preguntarle si conoce bien la obra de Roussel, cómo fue que entró en contacto con ella y si nunca ha sentido la tentación de filmar algo de Roussel, es decir, de llevar dentro de una estética evidentemente diferente pero de trasladar alguna de las obras o de las tematicas de Roussel a síndrome de Roussel. Ya bych se vás rád zeptal, jak dobře znáte dílo Roussela, vůbec, jak jste k němu přišel do kontaktu, jak jste se s ním seznámil, a jestli jste neměl někdy pokušení natyčet něco na motivy, nebo se nechat to hlivnit nějakým způsobem motivy z Rousselovi tím? Já jsem se seznámil s existenci, několiv ještě s jeho dílem v 60. letech, když jsem se, když jsem vstoupil, koncem v 60. letech, kdy jsem se začal aktivně zajímat o serialismus a a serialisti Raimunda Roussela velice udivovali, byl to pro ně génius, a jenomže jeho knihy nebyly do češtiny přeloženy v té době vůbec. Lukus Solus a africké dojmy byly přeloženy až v 90. letech, čili já jsem si je prvně přečepoval, mě dost pozdět ty knihy až v 90. letech minulého století, a samozřejmě mě tak jako všechny serialisti nadchly a beru ho jako předchůdce serialismu. A my jsme se v těch 70. letech, jsme se zabývali ve skupině serialistický interpretací jako dvůčím procesem. A když jsem si pak v 90. letech přečet Raimunda Roussela, tak jsem si říkal, no tuhle knihu jsme měli, když jsme se zabývali tím tématem, tak jsme je měli mít jako povinnou členku, protože ty knihy jsou jedna interpretace za druhou. To je úžasná věc a na těch knihách mě samozřejmě fascinuje to, že oni jsou myšlení od Roussela jako vážná věc, ale z těch knih prostě ty jsou plný objektivního humoru. A to je, jak víme, nejvyšší stupeň humoru. A já jsem se, což se mi nestalo, že jsem introvert, že jsem se při čerpě třeba solus locus, locus solus několikrát hlasíce smával. Ještě by byla ta obrázka, jestli bych neměl pokuženým co na tečku? Neměl, ale jako to, v podstatě ten duch toho těch románů najdete i v méch filmech, hlavně v těch celovečerních, a nej nétak v těch krátkých a v těch celovečerních, ten duch tam nejde. A kdé jsem se dělám, nejná přišlači a v těch celovečerních, a v těch cítěch nebych se procuráli. A takhle jsem se dělám křátkých a v těch nekupostí a v těch čeků a v těch čeků těch nekupostí, takhle jsem se v přidělám. Ale jsem se dělám křátkých a v těch chtěch zpěch zpěch, jako jsem se dělám, křící zpěch. Třeší v těch děkujeme v těch zpěch, a v těch nekujeme v těch, que se llamaba La interpretación como el proceso de creación. Y en los años 90, cuando yo sí pude leer los libros de Russell, yo pensé, ojalá hubiéramos tenido estos libros a disposición en aquel entonces, porque aquí en sus libros se encuentra una interpretación tras otra. Esto tenía que haber sido una lectura obligatoria para nosotros en aquel periodo. Pues a mí me fascina en sus libros que él escribe todas las cosas pensándolas en serio, como una cosa completamente seria. Sin embargo, están llenas de humor objetivo, que como sabrán, el humor objetivo es el mayor grado o el nivel más alto del humor. Locus Solus es un libro que cuando yo leía, aunque soy una persona introvertida, pues me reía a carcajadas, me reía a voz alta, no podía resistir. Y en cuanto a si tenía la tentación de rodar algo con motivos de los libros de Russell, pues yo creo que el espíritu de sus libros se puede ver en muchas películas mías, quizá no en estos cortos que acabamos de ver, sino más bien en los largometrajes. Hola, bueno, muchas gracias por sus películas. Yo quería preguntar, si me podía decir brevemente, su relación con la animación checa, con J.D. Trinca o Karel Zemann. No sé si pronunciaba bien. Entonces, una pregunta, ¿cuál es su relación con J.D. Trinca o Karel Zemann? Yo me fui a la animación film en el momento, cuando el tipo de animación film de J.D. Trinca y a la animación film de J.D. Trinca o Karel Zemann. No sé si conocí a trabajé en su estudio en su estudio, pero algunos películas fueron en su estudio de J.D. Trinca o Karel Zemann. Como iniciante rejizére animación film de J.D. Trinca o Karel Zemann. Y.D. Trinca mě bral jako nadaného, teda rejizére animovaných filmů a měl jsem i takové privilegium, že Trinca ve studiu si dělal jednou týdně projekce filmů, které se v Českoslensku nikdy nepromítaly. A chodili tam taková, takoví jako významní umělci jako Jan Verich a Jerzy Brdečka, které nějaké dělá animovaní filmy, a já jsem měl jako jedinej z těch mladých rejizéřů možnost tam v koutku sedět a dívat se na ty filmy. Na, taková, taková jsem si hodně nedokládá, který je přečeká. Na, taková jsem si hodně významní filmy cestu hodně, který je přečeká, který je přečeká přečeká, který je přečeká. Na, taková jsem si hodně přečeká mělcí který je přečeká. incluso algunas películas las rodé en su estudio, se podía ver en estos cortos algunos de ellos y era un gran director, yo le tenía muchísima estima. Él también me consideraba como un joven director con mucho talento. Además yo gozaba de un privilegio muy especial en su estudio porque Yeji Trinka en su estudio una vez por semana proyectaba unas películas que no se podían ver normalmente en el resto del país, no entraban en el resto del país y a esta proyección acudían las personas importantes como un actor que se llama Jan Berich o otro personaje, otra persona que se llama Brdechka y yo estaba allí junto con ellos, allí en el rinconcito, viendo también estas proyecciones en el estudio de Yeji Trinka. Hola, estoy aquí. Habías dicho que todas las películas que acabamos de ver fueron censuradas por motivos políticos. Imagino que entonces casi todas las películas que hiciste en la época también lo fueron. Había un circuito de proyección alternativo, de exhibición underground, digamos, en la República Checa durante el régimen y era posible también de algún modo traficar al extranjero durante ese periodo con la cinematografía para poder exhibirlas en el resto del mundo. Había dicho que todos los filmes han visto por los políticos censurados, por lo que quería preguntarle si hubiera alguna forma de ser un poder, ¿es que hubiera alguna posibilidad de ser un estilo de comercio? ¿Uno era algo de ser un truja en la Chancu? si se está en un poco más grande de la piscina de la piscina. La mayoría de los flujos se ven fue a la parte de la piscina de la piscina, Así que se i mis filmes se han vendido. Pero hay algunos problemas, que algunas películas, como ejemplo en el diálogo, se han encontrado, que se han encontrado, que se han encontrado, como funcionórientes que se aconsejen až 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 audiense a ideologica komisí, komisí komunistické strany a samozřejmě to, 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 to mělo neblahé následky, jednak jsem, jednak jsem, jednak jsem nemohl potom tři roky další tři roky točit, ale, El director de la película no es un filmo, que no es un filmo. Es un absurdo, que es solo un experimento, que es solo un experimento, como un experimento, que es un experimento. Y el filmo en un experimento, en un experimento, así que el filmo en un momento, en un experimento, en un experimento, en un experimento. Absurditou fue lo, que en un experimento, cuando se está en un experimento, el filmo en un experimento, se fue enviado en un festival de ANSI. A ahora se todos modificaron en un filmo, para que no se haya ganado de la pena, porque se solo se deshorizó el estado, que se han ganado de la película. Y eso se ha ganado de la pena. Muchas gracias por su zona de la película. Entonces, el filmojet Rueda Youtube keptando en un experimento, Entonces la película Shieldma, Yo voy a decir, de pronto. Es una pregunta para merged. los estudiantes o undergroundes. El problema fue en los 70 años, que todavía no existen los videos y no existen. Y a veces se quedan clássicos filmes, pero en los 80 años, cuando fue el video, así que se han publicado, se han publicado, se han publicado, se han publicado y se han publicado muy bien en las escuelas en las escuelas. una distribución, tenía algún interés por alguna de las películas, el Estado decía sí enseguida. Entonces algunas películas no tenían problemas de salir, otras sí, como por ejemplo las posibilidades de diálogo que hemos visto. Con esta película estaban muy descontentos algunos funcionarios políticos, incluso llegaron a quejarse en el comité central, en la comisión ideológica del Partido Comunista y estas quejas tenían unas graves consecuencias, bastante nefastas para mí porque yo después de estas quejas tenía que estar tres años paralizado, no podía rodar ninguna otra película. Incluso el director de una empresa estatal de entonces que se llama La Película Corta decía que no se trataba de una película realmente, que era solamente un ensayo técnico, incluso partió la película en tres piezas y por cierto tiempo desapareció completamente de cómo lo hemos visto ahora. En este estado ya dejó de existir por cierto tiempo. Luego, sí fue presentada esta película, también salió fuera y fue presentada en un festival cinematográfico en Annecy. Y todo el mundo pues rezaba, suplicaba para que no obtuviera ningún premio, porque un premio podía haber empeorado muchísimo más la situación aún así tensa que había alrededor de esta película. Sin embargo, si esta película fue talardonada, obtuvo uno de los mayores premios y sí que la situación no era nada agradable después. Incluso rechazaron venderlo al extranjero, los funcionarios comunistas. Bien, y lo que ha completado el señor Calista, que sí, que existían también ciertos círculos de los disidentes o underground, si queréis, donde se proyectaban estas películas, pero en los años 70 era todavía más complicado. No existían los vídeos y para proyectarla en algún lado pues faltaban los dispositivos. Pero en los años 80, con la aparición de los vídeos, pues ya se podían copiar las cintas fácilmente y si en los círculos underground, si se proyectaban. Yo quería hacer una pregunta relacionada con esta cuestión política. Al principio hablaba de las interpretaciones y de la imaginación para luchar contra la censura. Esto me recuerda que en nuestro país, en España, durante el franquismo, la situación era muy parecida y hubo un movimiento en Barcelona, en la Escuela de Barcelona, donde el lema era, ya que no podemos hacer Víctor Hugo, haremos Malarmé. Ya que no podemos hacer un cine realista, haremos un cine poético. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto su cine surrealista, su cine de la imaginación, es también una manera, digamos, de huir, de esquivar o de confrontarse contra estas prohibiciones del organismo socialista? Ya que no, ya que no, ya que no. Mi pregunta es, ¿qué me gustaría dar un poco al respecto a esta situación de la imaginación? A vosotros al contestar, ¿cómo a la vuelta a esta de la dictadura, la mediación de la legislación de la violencia de la violencia y con el oido de la violencia contra las violencia de la violencia y a la violencia del violencia. La violencia The violencia de la violencia de la violencia Bueno, ya hemos hablado por un año que después, en la violencia del saggreso allí del fascinando porque en FIRM la escuela fue encontrado con el tiempo realista, el tiempo realista, no es... No, 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 el tiempo realista, es que si no podemos tocar realista, porque si no podemos tocar el tiempo, se nos enchían en esta imaginación. Y quiero preguntarte, ¿yo qué es eso, que se te enchían hacia el surrealismo, para que se unificó, ¿verdad opechal el politico? No, nunca he tenido tendencia a hacer reales, así que no fue un gran manoeuvre de imaginación, porque existen dos tipos de gente, son tectonické, tectonické, atectonické, no, ya no soy un atectonické tipo, ya no podía hacer realistas. Bien, yo nunca tendía a ocuparme de las películas realistas, al arte realista, entonces desde mi punto de vista, o para mí no era una posibilidad o un camino como esquivar todas estas dificultades políticas, no hablar del tema de alguna manera, pues evitarlo, etc. Pues no, yo desde el principio quería dedicarme a este tipo de obra. y desde mi punto de vista existen dos tipos de personas, unas que se pueden llamar tectónicas, otras atectónicas, pues yo pertenezco a este segundo tipo y mi obra también se puede caracterizar de una manera por el cine. Bueno, a mí me gustaría preguntarle por el sonido. Haciendo películas en stop motion, donde se captura la realidad con fotografías y se va moldeando lo físico, ha pensado en moldear el sonido cuando se pone por encima de la película, que en principio no debería tener sonido, y si ha pensado en moldearlo, qué papel juega el sonido en un rollo de película, que no tiene que solo imagen, que es movimiento, si este sonido puede ser un tercer personaje o... o bueno, a qué reflexiones ha llegado. . . . Vos hablo en la escena, porque al uso de la técnica de stop motion, desde el principio se producen solo los elementos que producen. Se producen el escena, por lo que tiene el escena de escena? ¿Es posible que la escena de escena de escena de escena? ¿Puedes ver el escena con el escena de escena de escena de escena? El escena de escena de escena de escena de escena… y es mucho más que el huduva, prácticamente porque el huduva es concreto, que el huduva es siempre como plizlá y abstracta. Y si vete en el obrazo de Fantastica, así que el huduva es realista. Yo no uso electrónico, pero realista, y a todos los filmes grabamos, hasta ahora grabamos, y no se trata de la obrazo de Archev, pero todo es en obrazo de la obrazo de la obrazo de la obrazo. Tengo un excelente de la obrazo, con el que hice de la primera vez, a hasta ahora, y el último film, nesen el sonido para mí desempeña un papel muy importante e incluso más importante que la música porque la música se algo muy concreto y el sonido es mucho más abstracto no tiene formas concretas y por ejemplo si hay una imagen es fantástica Si en la película aparece algo de lo fantástico, pues el sonido tiene que ser realista. Nosotros no usamos nada de sonidos electrónicos, sino solamente los sonidos reales. Pues salimos fuera, vamos grabando, no utilizamos los sonidos, no los sacamos de los archivos, los antiguos, sino nosotros mismos los ruidos los estamos grabando. Yo tengo un técnico de sonido estupendo, maravilloso, que coopera conmigo desde el principio, que yo comencé a hacer las películas hasta ahora y hacía conmigo también mi última película. Yo mi pregunta es para el señor Calista. Y es como productor, ¿cómo logra financiar un cine tan alejado de lo comercial como este? ¿También? ¿Para qué? ¿Cómo productor, ¿cómo contrataste financiar un film, que no es más comercial? ¿Qué son estos casos? Téžko. Je verdad, que financiamiento de nuestros películas trvá en medio de 5 años. Víjte si, los últimos filmes que hacemos siempre con el ciclo. No, no, no. No... No... No, no, no. con coproducción, con coproducción y con europeos fondos. No me preocupo, no me preocupo. Pero una cosa importante es decir, que hemos construido su propiedad, desde el pasado de la comunidad comunista. Tenemos el estudio de camiones, los estudios de camiones, los estudios de camiones, el estudio de camiones, el registro de camiones, con un equipo de camiones de camiones, el público, el público, los estudios de camiones. que nos hemos tenido todo en todo. Entonces, estamos a la parte de esto, y, principalmente, nos da la libertad, la libertad, la libertad, porque no somos atrapados, que tenemos que tener, ya no sé, 25, o 31 filmes, y si nos permite tocar el film como una obra, Es muy difícil, muy duro financiar estas películas. Por esto habéis podido ver que las películas salen más o menos en un ciclo de círculos o menos en cinco años, las últimas por lo menos, porque eso se tarda en encontrar la financiación para una película. Es verdad, no hacemos las películas comerciales, sin embargo, hay mucho interés por ellas y estas películas aparecen en el mundo entero y al final ganan dinero, que no vuelve a nosotros, pero sí ganan dinero, se puede decir. Nosotros entonces tenemos que gozar de ayuda también de subvenciones, tenemos la ayuda del Fondo Estatal Cinematográfico de Coproducciones Extranjeras o también de los fondos europeos. Y algo muy importante que hay que saber es que nosotros tenemos ya nuestra propia base, o sea, tenemos nuestro propio estudio que comenzamos a formar todavía durante la época comunista, poco a poco esto se iba ampliando, íbamos comprando las cámaras, bueno, son cámaras antiguas, los estudiantes de hoy seguramente no sabrían ni siquiera rodar con ellas ya. Tenemos nuestro cuarto de cortar y todo esto forma más o menos una tercera parte de un presupuesto. Así que nosotros también aportamos algo y por esto gozamos de cierta libertad e independencia a la hora de hacer una película. Así que no tenemos esta prescripción estricta de hacer 25 o 30 días de rodaje de la película, etc. No, tenemos más bien libertad en la creación y podemos ir añadiendo ocurrencias, ideas del señor Schwanckmayer, de nuestros colaboradores, etc. Última pregunta. Hola. Bueno, no sé si se me oye. Sí. Gracias por sus películas. Es un regalo. Quería preguntar si tiene algún consejo para las nuevas o no tan nuevas generaciones que trabajan con la imaginación, bien sean escritores, cinematógrafos, bueno, poetas, cualquier persona que trabaje con la imaginación. Estamos como corriendo tiempos algo oscuros, ¿no? Por un lado todo lo que se ha hecho, todo lo que se podía mostrar se ha mostrado. Por otro lado, las nuevas tecnologías prometen cosas antes no prometidas, ¿no? Que no existían. Y, por otro lado, pues estamos viviendo en un sistema capitalista que nos aplasta en cuanto a la imaginación, ¿no? ¿Puede ser hoy en día la imaginación todavía un espacio de libertad? Si la pregunta no es muy grande. Gracias. , gracias por sus, para díjirnos. Y yo. Muchas gracias por sus películas. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir que hay un gran conjunto para una generación que trabaja con imaginación? Aún los discos, los discos, los guías, los guías, los guías, los guías. Porque tengo una sensación de que ahora es una de las horas que trabajan con imaginación. Porque todo lo que puede ser hecho es hecho, todo lo que puede ser hecho, lo que puede ser hecho, lo que puede ser hecho, y a la segunda parte hay nuevas tecnologías, que ya están en los nuevos proyectos, pero por otro lado tenemos el mundo capitalista que no da mucha gran cantidad de oportunidades así que no se escucha nada. No se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada. Lo que está en vosotros mismos y nada de consejos ajenos. Gracias. Es un honor absolut poder donar la medalla de la Raymond Russell Society, que és la segona medalla que donem. La primera va ser donada l'any passat al poeta nord-americà John Ashbery. I aquesta medalla té una història bastant curiosa perquè es remonta a Russell, naturalment. Russell, en aquest cas, com veieu la imatge que teniu aquí darrere, que és una medalla que és una barreja de materials. És una medalla que és de plata, en aquest cas, xapada amb or, però que conté dintre una galeta, una galeta comestible. I, a més a més, té un petit fasquet on ho has de mirar la galeta. Llavors, tota aquesta història ve que Russell, en els anys 20, es va veure amb Camille Flamarion, que era un astrònom que ell adorava. I d'una trobada que va tenir en Camille Flamarion, ell va guardar una galeta de mantega en forma d'estrella. Mira, un astrònom que ens va posar unes estrelles de mantega per... I ell la va guardar per sempre, no se la va menjar mai. Fins i tot va fer construir una urna de vidre per guardar-la allà sota clar. Aquesta galeta encara existeix. I llavors, vam pensar que què millor que seguim, aquesta és l'edició de la galeta, però en aquest cas, la galeta s'ha de menjar. Llavors, la medalla és una medalla que ha sigut creada... O sigui, és una peça única feta per Enric Masural, que tenim la sort que està aquí, a més a més. I és una peça preciosa, perquè el que porta és el punt de llum de la glòria universal. La galeta que té dintre és una galeta que ha sigut feta per Jordi Roca, i en aquest cas és una galeta que és de mantega. Dintre té paper escrit, comestible, i està lleuginant i maridat amb un destil·lat de llapis. Llavors, ahir vam fer un sopar de benvinguda a Jens Ben-Mayer i tot el seu equip, i ja es va menjar la galeta. O sigui, la galeta ja s'ha maridat. Llavors, el que sí que ens queda aquí és la medalla, i és moment de fer-li la entrega de la medalla a Jens Ben-Mayer. Chàr Aplausos Přiměřečeno si myslím, že umílecké aktivity by nem měly být odměňovány, protože autentická tvorba je vždycky sobecká a sobecní není hezká vlastnost. Myslím si, že by se neměly umíleci nějak odměňovat. Nicméně za tu medaį společnosti Raymonda Rassler velice děkuji a vážím si. Děkujeme, že pročátná hráč. Nechaj. Tohle naštěm přijetě. Bylžem, hráči a přecičnosti té obice večíc. Zde kratká, která je zbějla, který zběžící vlastnosti. Ve čistěm se podenlají s přeměnými vlastnosti. Konec je zvětace. I měl01, přeci a vyhledy, který se přečí to dobře přecihle. Gracias.